Blanalyzer, get the fire. Las carteres están full, mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de escucha. Andate y va con las amigas, yo ando con el crew. Cubrimos con todos los gastos, las carteres están full. Mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de escucha. Estamos en la movie, baby, ya te has visto el trailer. El cuello como un iceberg, ni galos de braille. El trabajo están entrando por agua y por aire. Tengo una cone directa de redes pa' los United. Yo la vi anguiando en eco, ella tiene un booty gigantesco. Lo tiene haciendo fila como el seco. Y se lo hago en el bote y en el yesco. De tanto que le meto, ya me tiene seco. Me abre la pierna como el fly, la baby se la trae. Empezó a fumar desde que estudiaba en la high. El booty es natural, ella lo heredó de la mai. Yo me quiero montarla y baby, dame una ride. Hoy estamos en alta con la movie en high. Diamante en my neck, ice. Siempre cuidándome del FBI. Entramos con los dracos pa'l VI y el que ronque se cae. Anda activa con la amiga, yo ando con el crew. Tu primo con to' los gatos, las carteras están full. Mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de escucha. Anda activa con la amiga, yo ando con el crew. Tu primo con to' los gatos, las carteras están full. Mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de escucha. Y las libretas de escucha bajando desde ley. Saben, 20 palos adentro esclavo de las escaleyes. Johnny 4K, solo kilate, no es el Pennyway. Ya coge el micrófono y me canta como Alicia Gray. Ella es fina pero es hombre, el abrazo a un G.C. Moncler casi. Nunca tiro y si le tiro siempre responde. Tiene un burio asesino como el de Lin el Conde. Los condones los rompe, llegamos al front. Y sacamos la presidencia a Lonnie. 3.5 gramos de los blonnie. Dice que quiere conmigo y la amiga con mis homies. Ya lo, tú estás bien rica, baby, yo me. Sube la foto y se va a virar por las redes. Es privilegiado el que la pruebe. Ella se da guille porque puede. Anda activa con la amiga, yo ando con el crew. Cubrimos con todos los gastos, las carteras están full. Mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de escucha. Anda activa con la amiga, yo ando con el crew. Oh, 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 oh. Uh, braa. Brian Ma. Brian Ma, yeah. Cromo la X. La X Humana. Dímelo, la Isler. Dímelo, Richie Rich. Me lloran